Muy buenas gente, aquí Javi Novi Este es mi cuarto intento de grabar el vídeo para que os veáis lo espeso que estoy, ¿vale? Normalmente yo no suelo subir vídeos de este tipo contando mi vida, bueno, no he subido ninguno pero es que lo necesito, vosotros me pedís que yo sea más abierto con vosotros y yo necesito abrirme más porque me di cuenta al fin de pasado y voy a intentar hacerlo por orden el vídeo porque los otros tres vídeos no me han gustado por lo mismo así que voy a mantener la calma y voy a intentar grabar de nuevo y si no, pues nada, voy a tener que grabarlo esta tarde otra vez así, para empezar de nuevo, ¿vale? Yo muchas veces veo vídeos de youtubers en Instagram que se graban insta-histories de estas me ha pasado esto, me siento así, tal a mí no me gusta grabarlo por Instagram por algo tengo el canal pero sí me gusta verlo en otra gente, ¿vale? Así que os lo cuento por aquí El jueves de carnaval me dio una subida de tensión fui a la enfermera bueno, ese día no fui a clase, ¿vale? y al día siguiente tampoco porque me levanté igual me levanté por la mañana a los dos días con mareos de no aguantarme de pie tener que apoyarme en las paredes, ¿vale? porque no me aguantaba de pie y me mareaba si me soltaba me caía al suelo y yo quería ir al lavabo y no salí de la cama el viernes me levanté a las nueve así de golpe ya despejado y tal y fui al carnaval de mente del instituto una horita y luego fui a prácticas pese a estar mal fui a prácticas para que veáis cómo me comprometo yo con las cosas y... perdón y... nada fui a la enfermera al martes que me tocaba pincharme le expliqué lo que me pasó me tomó la presión me miró los oídos y me dijo que eran síntomas de vértigo pero que no tenía nada o sea, lo que me había pasado era síntomas de vértigo pero que con la presión y con los oídos destaponados que no tenía síntomas ahora de vértigo entonces que eso era debido al estrés sí, hay personas con 20 años que sufrimos estrés no pasa nada la vida es así y diréis pero ¿por qué te ha pasado esto, Javi? os lo cuento llevo muchos años mal por estar aquí en esta ciudad no me gusta la ciudad no me gusta el estrés soy una persona muy tranquila pero ¿qué pasa? también soy muy nervioso respecto a la vida de esta ciudad es una capital grande la gente va amargada obviamente hay hijos de puta en todos lados como dice mi madre pero aquí es excesivo yo no puedo con esto no puedo seguir así no puedo seguir viviendo así no puedo y llevo ya años así saturado y he seguido aquí por mi madre porque ella tiene miedo a irse fuera y no encontrar trabajo y yo lo veo normal pero ¡Uff! yo necesito irme estoy muy agobiado y desde el 2 de noviembre que empecé las prácticas es un no parar mi vida levantarme a las 6 ir a clase salir a las 2 y cuarto a las 3 entrar en prácticas que el bus tarda 45 minutos en llegar de un lado a otro y salgo a las 2 y cuarto y entro a las 3 son esos 45 minutos de comer en el bus hago las prácticas a las 6 plego llego a casa a las 6 y media meriendo me voy al gimnasio y llego a casa a las 10 ceno y me voy a dormir y ese es mi día a día de lunes a viernes no tengo vida entre semana no la tengo por eso muchas veces quiero grabar y es que estoy espeso tengo una idea que ha pasado algo y quiero grabar pero no tengo las palabras últimamente no tengo ni memoria ni capacidad para saber hablar no tengo esa capacidad para hacer una frase seguida como ahora no me salen las palabras estoy muy espeso y es debido a todo esto llevo acumulado soy una persona que guarda todo dentro lo va guardando todo y hasta el día que explota y el fin de pasado me pasó eso me fui a envies y al fin del mundo exploté no pude más y el lunes y el martes en clase estaba muy mal mis compañeros de clase intentaron ayudarme y gracias a ellos supero el día a día en clase y los fines de semana los con mis amigos pero es que claro ya está al fin de semana no veo a mis amigos y lo paso mal por eso y que yo sé que soy cansino con ellos si veis este vídeo que seguramente sí sé que soy muy cansino con vosotros con lo de que me quiero ir a Galicia que lo necesito que estoy hasta los huevos de estar aquí pero es que es lo que hay y quiero que me entendáis porque sois mis amigos y sé que por parte lo vais a entender y por parte no porque diréis que coño estoy haciendo mal para que él se quiera ir y no quiera estar aquí conmigo y yo muchas veces digo joder Javi no seas tan pesado porque se van a sentir culpables y no es plan porque vosotros mis amigos no tenéis la culpa de que yo esté así de hecho tenéis la culpa de que yo siga aquí o sea gracias a vosotros yo sigo aquí porque si no fuese por vosotros yo me pasaría los fines de semana en la cama sin salir a ningún lado sin quedar con vosotros sin quedar con nadie tapado en la cama con música en los auriculares lo que hago a veces es en la cama auriculares luz apagada ojos cerrados y música y desconexión total porque no puedo estoy muy saturado y gracias a vosotros Luque, Gaspar y todo el resto es que con los que más quedo son Luque, Gaspar ya lo sabéis pero Alex también y todos los que quedamos fines de semana ayer fue el cumple de Iván no sé si verás el vídeo pero que no pude ir a la o sea fui a la cena pero no salí de fiesta porque me levanté a las 6 y no había tren para volver hasta las 6 y no podía mi cuerpo aguantar 24 horas sin descansar porque no puedo así que vosotros lo entenderéis vale siento ser tan pesado pero es que es lo que hay lo necesito y ya os invitaré a Galicia y ya está pero es que necesito mi salud me lo pide o sea ya no es cosa de que yo quiera porque me gusta sino cosa de que mi salud lo necesita porque necesita ese bienestar ya sé que allí voy de vacaciones y de vacaciones es todo muy bonito pero es que el vivir allí en una en una casa en medio del monte sin tener vecinos sin tener quien te moleste salir a la carretera y que los vecinos sean amables vale que hay hijos de puta como en todos lados como ya he dicho pero es que allí en el pueblo todo el mundo te intenta ayudar aquí no aquí todo el mundo va amargado va tal allí todo el mundo tiene algún mal día pero no las paga contigo aquí todo el mundo las paga contigo y yo soy uno de ellos y es por culpa de todo lo que envuelve el vivir aquí en esta ciudad porque es un estrés y la gente vive mal yo para mí esto no es un buen vivir a mí no me gusta vale que hay gente respeto que hay gente que le guste la ciudad que le guste Barcelona pero es que yo no puedo este canal es mío estoy explicando mi vida por lo tanto yo no puedo espero que lo entendáis y es lo que hay vale estoy muy agobiado con esto desde hace tiempo y es lo que hay y aparte el fin de pasado se me acumuló este agobio que llevo desde el 2 de noviembre que ya llevo meses acumulándomelo lo he comentado a mi amigo Luque ya lo sabes se lo he ido comentando que estaba cansado y tal pero el fin de pasado se me acumuló eso empecé a pensar pero eso de que estás bien y de repente te viene ¿por qué me está saliendo todo mal? ¿por qué? porque yo a mí me está yendo todo muy bien las clases tengo dos años del grado medio de carrocería el primero lo aprobé todo limpio y este año me está yendo todo muy bien menos una asignatura que es empresa la llevo muy mal por culpa de la profesora y diréis seguro que eres tú no sé qué pues por parte sí porque no me entra nada pero por otra parte es culpa de la profesora porque no explica como debería y no voy a entrar en ese dilema de siempre los profesores y tal pero bueno si me queda esa asignatura suspendo el grado y si yo me quiero ir a Galicia necesito tener el título de técnico en carrocería porque si no allí no encuentro trabajo y aquí llevo desde los 16 buscando trabajo vale que no porque quería dejar los estudios y dije bueno si encuentro trabajo bien si no pues nada entonces hasta los 18 que acabe la eso dije ahora sí busco trabajo vale porque quería hacer el año sabático por empezar en hormonas y tal y dije quiero encontrar trabajo empezar a ahorrar para irme a Galicia porque era mi idea en mente y estudiar allí y lo que fuese allí vale que pasa que yo he estado aquí porque mi madre tiene miedo a no encontrar trabajo y lo entiendo entonces he aguantado aquí por ella porque no voy a ser tan egoísta de no pensar en ella así que he seguido y aquí estoy ya me he vuelto a quedar en blanco como en todos los vídeos que he grabado antes putos tres de mierda en fin he estado buscando trabajo no he encontrado nadie me quiere porque he tenido horario de instituto y todos te quieren para el día entero pero a la vez no tengo nada más que la ESO entonces la gente no te quiere si no tienes experiencia ¿qué pasa? que si nadie te da una oportunidad tú no puedes tener experiencia es lo que me pasa a mí he hecho voluntariados y lo he puesto al currículum porque es los únicos que me han dado oportunidad de poner algo en el currículo la única experiencia que tengo es de voluntariados de dos años en el Pride y en el Barcelona Extreme como ya sabéis que he subido blogs y no he encontrado trabajo yo necesito dinero para irme porque nos vamos a ir de vacaciones en verano como cada año a Galicia y mi intención es quedarme ya en septiembre allí ¿qué pasa? que no tengo dinero ahorrado y yo si encuentro trabajo en agosto cuando vaya hasta que no lleve un mes trabajando no me van a pagar mi primer sueldo y yo ese mes he de comer ¿sabes? y yo no tengo dinero para comer ese mes no tengo nada ahorrado porque no he trabajado entonces he de pedirle dinero a mi madre y yo he llegado en ese punto en el que no quiero pedirle dinero a mi madre me parece ya estoy viviendo bajo su techo estoy estudiando me ha de mantener sí pero esto ya es dar un paso yo me quiero ir vivir a mil kilómetros de donde he hecho mis 20 años de vida y es empezar es dar un gran paso empezar una nueva etapa muy importante porque he pasado de estudiar a trabajar espero y si no me saco el título voy a estar un año aquí donde no voy a poder trabajar porque voy a tener que sacarme esa asignatura y ya he de perder horas por la mañana y entonces ya nadie me va a querer contratar en caso de irme a Galicia en cuenta de trabajo lo voy a compaginar con esa asignatura y no voy a cobrar lo mismo y yo necesito un coche allí porque voy a vivir en el pueblo no en la ciudad y por suerte el coche que quiero yo es barato de segunda mano con un sueldo ya te lo compras puedes vivir un mes o sea dos sueldos te compras el coche y puedes comer los dos meses pero sin caprichos obviamente y para mi eso no supone un problema para empezar una nueva etapa para cuando ya te has habituado en en ese confort pues sí que es un problema porque empiezas a querer caprichos y tal y es difícil pero si no no y me dio el bajón porque no encontraba trabajo me estaba saliendo mal esa asignatura me ha agobiado por el futuro por lo de Galicia y el fin del pasado me fui con la bici al fin del mundo me vino todo de golpe y lo he pasado mal como ya he dicho o no lo sé porque tantos vídeos que grababa yo no sé ni lo que he dicho ni lo que no y nada eso es todo espero que entendáis mi situación sois pocos y me habéis pedido que subiera vídeos hablando de mí y a mí me gustaría crecer como youtuber me gustaría currarme los vídeos para vosotros que para algo me seguís porque os gustan y para eso necesito un ordenador porque pasa que no tengo dinero para comprar uno entonces tampoco puedo crecer y también me satura porque lo tengo como hobby youtube pero me gustaría dedicarme a ello también aunque fuese como hobby ¿sabes? no subir un vídeo a la semana así sin editar ni nada y hablando de mi vida pues hacer parodias o lo que sea pudiendo editar ¿sabes? porque sé que os va a gustar más pero no puedo hacerlo entonces se me ha obviado la vida no puedo más quiero acabar ya gracias a Dios queda menos bueno un mes para irme a Madrid con Luque en Semana Santa ahí podré despejarme un poco y de ahí ya quedará un mes creo de clase y seguramente compre un ordenador en ese entonces porque mi madre me lo ha dicho que me haría ese favor y a eso me refiero que no quiero pedirle nada pero me lo ha dicho ella porque sé que sabe que me hace falta y nada gracias a todos por aguantar este pelmazo otra vez más espero que os haya gustado el vídeo porque siempre me pedís que hables de mí de lo que yo pienso y tal así conocéis una parte más de mí de lo que quiero yo en un futuro y espero ver este vídeo más adelante y ver que las cosas han cambiado para mejor así que nada gente gracias por aguantar otra vez más por seguir ahí pese a todo tengo la intención de seguir subiendo un vídeo por semana y espero seguir creciendo en el canal como ya he dicho así que nada gente un saludo y un abrazo fuerte